Y mira, nosotros desde que ganamos la elección empezamos a trabajar, de hecho en Sola de Vega hay una universidad, una universidad tecnológica, hicimos foros, con qué finalidad de que la gente fuera a plasmar sus inquietudes, su pensar, nuestros agentes llegaron, los agentes que estaban electos también llegaron, dieron sus puntos de vista y en base a esa recopilación de información que tuvimos, pues elegimos los ejes de gobierno que queríamos. Pero Sola de Vega es un municipio muy grande, tenemos 8 agencias municipales, 19 agencias de policía, 11 jefaturas y 5 núcleos rurales, entonces es complejo darles una obra por año, entonces nosotros, las partes más complejas fue siempre tratar de diálogo, acordar con nuestros agentes y poder hacer un rol de obras, con qué finalidad de que todas las comunidades pudieran ser beneficiadas, tal vez no en el primer año, en el segundo, pero sí vamos a cerrar con todo para que todos puedan ser partícipes de un beneficio. Entonces, eso fue como que lo que nos dio a nosotros la pauta para poder hacer un buen gobierno. Presidente, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos a los que te has enfrentado? Digo, al final sabemos que los municipios se enfrentan, los jóvenes nos enfrentamos a muchas limitantes, ¿cuál ha sido tu reto personal de Iván Quirós que nos puedan transmitir? Sí, sobre todo un reto importante para mí, el hecho de que la gente no cree en los jóvenes, cuando nosotros fuimos a campaña la gente decía, sí Iván está bien, pero está muy joven, le falta, tal vez espérate, tal vez espérate, y nos metimos, y mucha gente sí confió en nosotros, y ahora hemos demostrado que tenemos con qué y podemos dar una buena cara por el pueblo, porque hay gobernabilidad en zona de Vega, no hay temas álgidos, obviamente siempre atendemos algo que haya, un detalle, vamos a la comunidad, platicamos con la gente y tomamos acuerdos en beneficio de todos. Entonces, para mí es uno de los retos más importantes porque la gente desconfía de los jóvenes, y yo creo que es el tiempo de los jóvenes, es tiempo de que demos la cara, es tiempo de que podamos ser partícipes de manera más permanente en el actuar de la vida pública y política de nuestro Estado. Me platicabas también, Presidente Fuera del Aire, el apoyo que te ha dado también tu esposa, cuéntanos un poquito de esto, cómo ha consolidado también esto en tu matrimonio. No, pues bien, nos hemos acoplado, mi esposa es muy joven, tiene 23 años, entonces ella asumió la Presidenta del DIF, y pues así como ella, todos los compañeros han estado muy pendientes de su cargo, de todas sus regidurías, de todo lo que ellos están trabajando. Entonces, si nos hemos acoplado, tenemos un bebé pequeño, que a veces, pues sí, siempre se despide un poquito la familia, pero el tiempo que podemos estar con él, lo aprovechamos al máximo.